A mediados del siglo XX, con la difusión masiva del formato Super 8, llegó por primera vez la posibilidad de hacer cine en casa. Algunos filmaron sus cumpleaños, muchos sus vacaciones, y absolutamente todos a sus hijos saludando a cámara. Pero hubo algunos, los más osados, que se atrevieron a más. Y acá está esta Winchester Martín, la filmé en el año 1971, con un grupo de amigos. Fue el comienzo de mi carrera como cineasta superochista. No descansaré hasta que beban su propia sangre. Pagarán esto con su vida. ¡Ja, ja, ja! Es Winchester Martín. Tomas clásicas para ir ambientando el duelo. ¡Para la tarroña que el diablo te protege! Y el cierre. De hacer un remake por segunda vez de Winchester Martín. Que queda un poquito casi como para ser Winchester Martín, sos vos. ¿Te gustaría a casi 40 años que hicimos Winchester Martín, volver a los viejos tiempos? ¿No te gustaría estudiar en Winchester? ¿Sabes a andar acá abajo? Bueno, abrime un poquito más grande. ¡Un Winchester! Fui creador del premio, fui fundador de la peña y fui el primer ganador de Concordia. Yo soy amateur. Decidí novenizarla. ¿Por qué no? Si puedo escribir una novela. Amateur, totalmente amateur. Rifle 22 que compré para ir a cazar mis cachas. Yo soy filatelista. Hago subastas filatéricas bajo sobre. Amateur, aficionado. No me importa ni lo que crean. Así que jódanse todos. Vamos, busquemos a Winchester Martín. No me importa ni lo que crean. No me importa ni lo que crean. No me importa ni lo que crean. No me importa ni lo que crean.